traigamos cargos extras si esos préstamos se exceden determinado monto, si el país tiene demasiado, o cierto tiempo, más de 51 meses en realidad, el préstamo sigue siendo deudor, el país sigue siendo deudor del fondo, entonces cada cosita de estas, ya sea por el uso intensivo en el tiempo o en los montos, también implica cargos y sobrecargos, entonces como la Argentina es un deudor enorme del fondo, es el más grande, el que tiene precios más grandes del fondo, la verdad que son muy gravosos, son muy pesados estos cargos y sobrecargos, y ahora nos han bajado un poquito el fondo monetario, después de un trabajo intenso en el que participaron, bueno, desde Stiglitz, economistas, de Fusto Internacional, que más bien están de al lado de los países más que del gran capital financiero, incluso Martín Guzmán también venían trabajando para que los cargos estos bajaran, efectivamente el fondo los bajó un poco. Bueno, el cálculo que se hizo es de 3.200 millones de dólares aproximadamente en total de la deuda. Sí, de lo que la Argentina se ahorraría, pero ojo que eso es de aquí hasta, o sea, esto empieza a operar primero de noviembre de 2024, hasta el fin del pago de este acuerdo que Argentina tiene con el fondo, cosa que va a terminar en el 2034, o sea, son 3.200 millones de dólares, pero casi en 10 años. Bien, bueno, ese es un buen dato, en 10 años aproximadamente. Claro, si bien como se paga sobre el monto, ponele, en los próximos 3 años nos ahorramos más o menos unos 1.000 millones de dólares. Después, como se empieza a pagar, nosotros vamos a empezar, Argentina tiene que empezar a pagar el capital de este préstamo a partir de septiembre de 2026, del 2026. Por ahora seguimos pagando intereses y cargos, pero en 2026 empezamos a pagar el capital. Entonces, ahí cada cuota que paga Argentina de capital, la deuda va bajando. Entonces, por eso van bajando los cargos. Noemí, me parece que fue el exministro Martín Guzmán, si mal no recuerdo, que es el que... Efectivamente. Él es el que publicó como, planteándole al gobierno que va a ahorrarse, hacía el cálculo de cuánto es por año, que ese dinero lo destine al tema de la... La educación. ...de la universidad. Sí, 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 sí. ¿Es así el número que él saca? Sí, en realidad depende, está bien, pero en las condiciones actuales ese es el número que saca, y por supuesto él estuvo trabajando en este tema, todo este tiempo, así que tienen los números bien afinados y son confiables esos números, sí. Y es una buena propuesta, porque como el gobierno dice, ah, si quiere financiamiento universitario, que es 0,14% del Producto Bruto, lo que significaba esta ley de financiamiento universitario, que vetó el presidente, si quieren, díganme, ¿de dónde sacó la plata? Bueno, ahí tiene, ¿de dónde puede sacar plata? La destinará eso, o la destinará a seguir traspasando los recursos a los más ricos, como bajando el impuesto a los bienes personales y demás. Eso ya es una decisión política. Claro, 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 sin duda, veremos qué hace. Claro, claro. Noemí, y en el caso de, bueno, ¿qué ves acerca de esto si le tiene algún tipo de impacto más allá de ahorrar unos dólares para la Argentina? ¿Crees que esto puede significar más confianza, o crees que, digo, para los inversores, o es totalmente indistinto esto? Bueno, es un poquito. Por ejemplo, es un número que sí estuve mirando, es cuánto tenemos que pagar este año, en lo que queda de sobrecargos. Y entre octubre, bueno, que está pasando, y fin de año, tenemos que pagar unos 800 millones de dólares entre intereses y cargos. O sea, para la Argentina es enorme la cantidad que tenemos que pagar. Y nos baja, como te digo, un poco. Y después, cada año, 20, 25, 20, 26, son cerca de 3.000 millones de dólares que tenemos que pagar. Esa es la cuenta, o sea, entre lo que nos falta ahora, que son los 800 más, los dos años próximos, que son ponerle 6.000 y pico, ahí es donde nos ahorramos 1.100 millones. Y un poquito sí puede influir en la capacidad que mejora, la capacidad de pago del país, dicen tanto, hay una partecita que no tiene que pagar. Pero la verdad que el contexto general de la economía no cambia, no cambia en lo más mínimo. Porque estamos en una recesión y no hay visos de que salgamos de esta recesión porque siguen atacando los ingresos de la mayoría de la población.